...que después de tantos años trabajando, ahora no les queda nada. Nada, no, es que es muy triste. Es muy triste. Es muy triste porque si dices, no he hecho nada en mi vida, o sea... Pero es que está trabajando sin parar. Imaginemos, pues, lo que está pasando ahora, que te dan... Viene un emigrante, inmigrante, como se llame, o alguien que está aquí y dice... Arrímate al micro que no se te escucha. No trabajo y te doy la paguita. Ese hombre, pues bueno, vivirá toda su vida con la paguita y que no podrán vivir y... No, pero es que estos tienen paguita, los otros no tienen ni paguita. Han estado currando toda la vida y no tienen paguita. Pero han estado currando exactamente. Pero que no hay ningún futuro con todo esto. No, 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 para nada. Es que la limona nunca da nada. Trabajo. Tú sabes la cantidad de campos que hay que por limpiar, de ayudas sociales que hay que hacer. ¿Por qué vas a dar gratis dinero a la gente? Coño, dale el dinero pero que ayuden en cosas que se necesitan. Escúchame, pero eso lo llevamos diciendo en los otros mil años. Que me parece muy bien que se den ayudas, pero que esas ayudas que la gente trabaje. Que tenga una otra prestación, claro. Pues entonces ya varía la cantidad de gente que no... No querría la ayuda. Javier, ¿cuántos? ¿Cinco minutos? Vale. Porque la mayoría tienen otro plazo de ejercicio. Pues efectivamente, efectivamente. Está todo ahí. Bueno, pues nada. Animar a la gente que nos apoye en esta asociación, Espíritu de los 80, que nosotros vamos a dar todo lo que sabemos, todo lo que podamos y que creo que va a ser un éxito y que la gente cuando vea todas las cosas que vamos haciendo y publicando en Facebook, en medios, verás como... Chema, sobre todo yo te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido del éxito porque a diferencia de otras asociaciones, lo que sea, aquí la regimos, por lo menos en lo que yo conozco, que soy vosotros, gente buena. Sí, con mucho corazón. Gente buena. Y que quiere ayudar. Y que quiere ayudar. Y que quiere ayudar. Que no hace un corazón, vamos. Y que no tiene ánimo ni de protagonismo. Ni de llevárselo ni de nada. Ni de llevárselo muerto, como pasa en la mayoría de los... No, porque la mayoría de la gente que está aquí ya pasa de eso porque ya han sido famosos o son famosos o son importantes y no necesitan nada de eso. No necesitan nada de eso. Necesito a todo el mundo, le gusta. Por eso, sí. Pero yo creo que están muy bien elegidos los que estamos. O sea que no. Por eso están. Por eso te digo. Así que yo creo que va a ser una labor maravillosa y que en la cual pues estamos, los tres que estamos aquí estamos metidos de lleno y que intentaremos dar lo mejor de nosotros. Igual también contamos con Gris Radio, con Javier. Hombre, sí, eso ya por descontado lo doy. Eso me lo dijo ya Javier a mí. Eso por descontado lo doy. Se lo ha tragado al señor administrador. Está clarísimo. A mí de presidente. Está clarísimo. Yo se lo he tragado a él, para que lo sepa. No, nosotros siempre ayudamos en todas estas cosas. Y más estando yo metida y encima que va a estar él porque lo vamos a meter también. Lo único que me diferencia a mí con Chema es que él es bastante mejor que yo. Sí, bueno, no, no. Tú sabes que eso es mentira. Y somos igual. Cada uno en lo suyo. Somos igual, somos igual. Cada uno en lo suyo. Y ya está. Y no está dieta, Felipe, no está dieta. Y no está dieta, bueno, claro. Vaya tres. Bueno, perdón. Vaya tres. Perdón, él está dieta de algo que yo no estoy. Y como decía el que hablábamos anteriormente, guaraní, si el vino viene, viene la vida. Qué bonito, qué bonita esa canción. Si existiese ahora el programa del 1, 2, 3 y concursase Chema y le dije, Chema, por 20 euros, nombres de restaurantes en Madrid y alrededores. No, pediría la palabra, Javier, ayúdo a mí. Oye, de pareja. Escuchame de restaurante y de discoteca, aquí vamos, no se escapa ni una. En fin. Bueno, que ha sido un placer teneros, que ya sabéis que todo lo que se haga lo iremos comentando aquí. Sí. Que estamos por la labor y todo lo que sea ayudar a la gente y echar una mano, siempre vamos a estar dispuestos. Elía, ¿te puedo hacer un anuncio? Sí, hombre, por favor. Mira, es que son dos eventitos, nada más. Dilo, dilo. Además, aquí hacemos todo lo que sea, anunciar eventos, lo damos. El día 27 de este mes, en la sala Galileo Galilei, un grupo de rock y pop impresionante, liderado por Javier Lorreta, el director de cine. Gran, gran, gran persona. Tiene una cantante extraordinaria que es Laura Moore, tiene un batería mítico como Carlos Revenga y tiene como guitarrista al hijo del mítico Pepe Barranco, que es, bueno, que toca casi mejor que el padre, Diego Barranco, se llama Riders y canta el día 27, jueves. Oye, pues si puedo ya estaré, pues si puedo ya estaré, ¿eh? Y también... Promete, eso promete mucho. Sí, son buenísimos. No, no, eso promete muchísimo, promete mucho. Y el día 14 de febrero, organizamos, entramos en nuestro primer, digamos, concierto, que es la presentación de un musical dirigido por Alberto Closas. Para el Día de los Enamorados. Con la dirección musical de Augusto Aguero, hijo, y es homenaje cantado por María José Carrido, que es... Muy bonito, escúchame, pero eso lo recordaremos más cercano. Bueno, bueno. Chicos, muchas gracias a todos. El miércoles muchísimo más. Y ya sabéis, música divina en ClirradioTV. Besitos, gracias. Besos y muchas gracias.